¿Qué pasaría si la madre de Connie se hubiera comido a Falco? La señora Springer hubiera sido un titán mandíbula corriente y probablemente no hubiera podido volar, aunque sí que se menciona que algunos titanes del pasado también eran voladores. Esta acción hubiera provocado que el retumbar fuese exitoso y por ende los Eldianos serían los únicos supervivientes de la humanidad. Por otro lado, si se hubiera comido a Armin, esto hubiera afectado únicamente al combate final.